Y eso que se convirtieron en moja Acabo de miar allá y aquí era otra mierda otra vez Es que por el fuego es el agua Es por el frillito, ajá Es que uno a veces aunque no ande sudando pero suda Y ahí donde elimina el agua, pues sale el agua Y como cuando uno no suda entonces se elimina a través de la orina nada más ¿De la orina? Sí Ajá, cabal Ajá, de la chancha, del novio de la mexicana Del ex de la mexicana De Mico No, el otro ex Ajá, el papá de la hija ¿Cómo? ¿Cómo? ¿A mi madre le han gustado la chancha? Sí Chancha, Mico, sapos Ah no, sapos, primo Sapo le decían el papá de sapos ¿Y por qué andan en tanta tierra ustedes? ¿Cuál chiflón? ¿Cuál chiflón, pues? Desde la piscina Y ahí se les pegó eso Qué raro Qué raro Lo bueno que también pasa la sequía que se pueden regar en verano Uy, está chulada Está chulada, papá Para ir a la barra también, va Sí Es lunes, los lunes no hacen pupusas Ay, no se mira el palo que está No, no se ve No Bien, ahí está el palo Sí Tranquila Ya viene a sentir No, pero no se ve No, pero no se ve La regó La viemos a la rada No lo miro yo, la llevando Está hondo Está hondo, papá Está hondo, está hondo Ah, qué malo Ah, te va a servir el palito que encontraste Claro, claro ¿Se lo presto? Sí, sí Vamos a la comida Viene una buena ahorita, mire Esta es la que viene subiendo ahorita Está de lujo ya Está chulada, está chulada Ay, mira aquellos parvos Como hay que hacer esto Claro Claro Mira, si la gladi lo viera así Le digo que se ríe El karma Dijera la gladi Venga, quiero ver Quiero ver cómo se ve Ay, no Es que ya le da Necesita ayuda Ay, policía Como que es la nueva De la peluda Necesita ayuda Otro vellito que necesite guardar un pey El pollo Espera a Henry Es que siempre De todos lados He visto Benito Voy a llevar de la mano Un hombre A otro hombre Sí va Henry, dale Si vos te encuentras Que ya voy a llamar Guastallo Pero ahí lo dejo Será pollito Que usted Va a convertir En el otro juancito Digo que Henry Va a ser el otro juancito No, la mayerina Nunca le ha agarrado la mano Ajá Ni a la yotel Mamá Si no es el Seguí nunca la agarrado Ajá Así que Quien sabe Pollo, pollito Ey, qué bonito Mira aquí Ve Quítese Un gran bosque Joana también Un bosque Que chido Mira Mira Y yo hice nota Que estoy mirando Y yo ¿Por qué me paré aquí? Porque caminando No puedo mirar No la llevando La llevando Mira 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 Yo no puedo Eso es cojón Tompe No Eso son abanjeros Mamá, a usted Anda, a usted le pongo Anda a andar húmeda No, y ahorita no ando mojada No ando húmeda A usted le pasa la mía Porque yo me tengo que sentar ahí Y concentrarme Para poder mirar Para que usted está enfocando Dijo El bosque El bosque Y yo me vi Dentro de usted Para ver Las cámaras Supuestamente Yo enfocar El bosque Si yo me hice así Hasta aquí se baja Esto de aquí Para que bajara bien Y no bajó Así que animó Así me tocó Y por eso me paré No, porque no Mira el bosque Porque así Mira Mira Para que está ahí Hay que cuidarla Para que crezca Bonita ¿Qué hay con vos, Julio? Armando me dice Yo soy lado madrina Le dice ¿Cómo se llama? Yo soy lado madrina Le digo Y le sale la gran panza No entendía No, después Por el lado de abajo O por el lado de arriba Por el lado de abajo Como quiera hermano Por arriba Por donde haya comida Aquí por el lado de abajo Ya está lloviendo Bueno, todavía Ahí viene otra buena Cuando uno Cuando anda mojado Y húmedo Y todo Se va el frío Pero no va a ser Que uno se Se deje de mojar Ahorita nos siente frío Pero ahorita Nos vamos Nos echamos la sopa Y después decimos Sigamos pues Ay, qué hueva Para volverse Tenía una semana De no llover Y llovió Hoy todo el día Y mire cómo En panturrola Ajá, bien rapidito O sea, estaba seco por arriba Pero por abajo Todavía tenía mayor Mira No tenemos nada Si es que la tierra Dilata como 20 días Para que se reseca Para que se reseca Porque es muy ligero Para que tenga Por lo menos Unos 60 centímetros Ahora sí Pasamos a la filosofía Lo bajamos al núcleo Al núcleo Y el chile Y el chile Mira lo que anda aquí Hasta ahorita voy analizando Hija Que no escuchaste No escuchaste Lo que yo dije En la mañana Dije lo siguiente Ajá A mí se me hace Que muchos andan aquí Dije yo Porque hoy lunes Obviamente no iba a poder Hacer nada A nadie Más que estar en la casa Tomando cafecito Viendo una película Dormir Y cosas así ¿Verdad? Entonces dije yo Les apuesto Que muchos de los Que han venido ahora Han venido Por Yo le dije Es camarón Porque Escuche pues Escuche Dije yo Muchos de los Que han venido Este día Vinieron Para tener El otro día Libre O sea El reemplazo Del día Que no sé Que no Usted dijo Bueno Ni modo Dijo Libre Y ya Pueden dar Carro Dijo El chile Copiado Copiado Y después Al ratito Como nomás Vio el copiado No, no, no Viéndolo bien Es que Eso fue cuando Estaba al lado De atrás De ahí Y ya cuando salía Al lado Enfrente Miraba otro mundo Lloviendo Y viento Yo pensé Que lo puso Usted Cuando estaba acostado Dije yo Ah Cuando se levante Lo va a ver Dije Y cabal Ah pues ¿Qué puso? Yo que le hago Aquí para decirle Ok, cama Está bien Con él estaba borrado Se lo borró O sea Para mí No va a eso Porque a veces Llevo a las 12 Del mediodía Si yo te regalo Y nacíme ¿Dónde la penija Dejá? Y a veces Llevo como a las 12 Y ahí en la casa Todavía Todavía Encunada Que no hay Unicor ¿Por qué? Claro Dormida Tu cunada Pues adentro Encunada 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 Adentro Vamos a salir Cabal en frente Nos fuimos por detrás Y salgamos por enfrente Ajá Pero aquí Vamos a llegar Por el otro Atrás Y aquí vamos a llegar Cabalito Por enfrente Enfrente Vamos a llegar Exactamente A la cocina Aquí Y a dónde Quiere llegar Ahorita Sinceramente Esta es la principal Ahorita Si Hemos entrado Por todas partes Por aquí Por allá Ahorita Le hemos Le hemos dado Vuelta a todo Y esto Que no hemos ido A la parte de abajo Ajá Exacto ¿Sabe dónde está Si sigue lloviendo La tarde ¿Dónde vamos a ir ahora? A la barra No A la parte De donde andan las vacas Porque ahí se pone Chulada también Cuando llueve Allá en la zacatera Oñana Está en la máquina Ahora el sovial Para abajo Si ahí se pone bonito ¿En qué caminando? Porque el agua No se ensucia Porque pasa solo Encima del zacate ¿Cuál huerto? Ah Nos fuimos Para el jardín del edén También Es cierto Más rato Podemos darnos Una cruzadita Al jardín del edén Yo ayer o antier Anduve por ahí Con él anduve por ahí Sí, sí hay todavía Todo jodido Pero hay Una semilla Que ni siquiera Va a producir Los chiles Los mismos Potentes Como los otros ¿Crees que ya está mejor? Allá a ver Esos pican Tienen veneno Esto de aquí Mira Este Este Medias veces Se abre ahí Y te hace Y ya te echa Un miado Sí Pero Estos son los Pero Los hutes Pero Hay otra clase Más pequeño Son hutes De río Son de río Son de río Miren Eso Una vez Allá donde yo trabajaba Como cuidaba paseras Adentro de eso Sí caían Entonces Quedan puños Y los puse a cocer Y luego Cuando ya Cuecen Se sale Entonces Eso Lo hice Ceviche Así Con limón Y todo Ricos Tienen sabor A marisco Sí O sea No tiene No tiene Ningún más sabor Sino que Se siente sabor Pero bien Agradable Y más que Como la pura Carnita No Camarada Yo Si Soy harto A la zona Yo Tanto Al rato Voy a ir Y voy a traer Un puño Y vas a ver Ah Allá Donde Tengo tiempo No ir Extrañar No le creo 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 Do